Hayan un camaro con restos humanos que podían relacionarse con un caso sin resolver en 1982. Un automóvil fue encontrado sumergido en un arroyo de Carolina del Norte, lo que despierta esperanzas de resolver un misterio que ha desconcertado a investigadores durante 41 años relacionado con la desaparición de tres hombres. En 1982, tres hombres desaparecieron tras salir de un bar en Chocobuiniti. Sus nombres eran William Clifton, David McMeekin y Michael Norman y fueron vistos por última vez en un Chevrolet Camaro blanco y negro de 1975. El caso que se enfrió con el tiempo tuvo un avance significativo cuando Jason Sorada, originario de Myrtle Beach, motivado por videos en YouTube que mostraban búsquedas infructuosas, decidió explorar un cuerpo de agua cerca de la ciudad. Utilizó un dispositivo de sonar improvisado para escanear áreas inaccesibles a barcos convencionales y tras múltiples exploraciones identificó un objeto que parecía ser un automóvil sumergido en Jack's Creek. Con sus coordenadas, un equipo de buceo localizó con éxito el vehículo, confirmando que se trataba del Camaro desaparecido hace 40 años, conteniendo en su interior los restos humanos de las personas desaparecidas. ¡Suscríbete al canal!